Vientos mis amigas nozos pues vamos otra vez de regreso de donde nos quedamos, aquí casi casi como el infierno pero todavía no nos vamos a ir para acá porque pues nos puede ir muy mal yo creo que vamos a subir de nivel aquí porque no quiero arriesgar a perder esa cantidad de, tremenda cantidad de puntos de almas así que nos vamos a gastar en vitalidad yo creo todavía nos sobran ocho mil bolas esa posición con la pata todavía la sigue trayendo ok, bueno aquí saliendo de aquí hay unos pendientes que hay que hacer, no podemos dejarlo nomás así por nomás entonces, ah, espera, espera, yo me acuerdo de aquí algo, no me acuerdo, ¿dónde está? creo que es aquí no, es aquí es aquí ah, aquí es, ok, ok, perfecto este cuate aquí es para hacer un pacto con este chango eso, eso, eso me va a hacer que vea a otra araña ándale, estuvo arrastrado más rápido ya, pues, sí, está aquí está, esta pues, como araña, como, no sé otra versión de la araña también refuerza el frasco, nomás que necesitamos una de esas una de esas armas especiales Vamos a hacer pacto con esta araña Que los pactos no sirven para nada Si no estás en línea Ah, no, si sirven, cómo no Espera, espera, espera Hacer pacto a hablar Listo Bueno, luego vemos ese detalle Esa magia que acabamos de aprender Muy, muy buena ¿Ya no me acordamos de eso? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! No estuvo mal venir hasta acá Quítese de hacia abajo Bueno, vamos a hacer Este video lo vamos a dedicar A hacer los pendientes De aquí, de abajo, de este lugar tan odioso Y pues ya Por fin Ya me quiero salir de este lugar Tan Detestable, tan Nefasto Que la neta no me gusta No para nada Pero bueno Se tiene que hacer Tienes que pasar Así que pues vamos a lanzarnos De una vez Creo que esto, bueno No es ni tan poderoso Poderoso Porque pues Realmente el jefe no le bajé los datos Sino que fue La amiga La compañera Mildred Que fue la que hizo casi toda la chamba Que le bajaba más Yo pensaba que yo era el que le estaba bajando esa cantidad de daño Y no Era ahí Vamos a evitar el conflicto con estos gordos Porque la neta No hay gordos odiosos Hijos de toda su pelona Así que la mejor manera de explorar este lugar Es bordeando El mapa Por las orillas Que las orillas es donde se encuentran las cosas Una que otra cosa Me es ahí por ahí Pero Como por ejemplo Hay un vendedor ahí De otra De piromancia más avanzada Que también Vamos a llegarle Pero primero lo primero Vamos primero por vasos Aparece esa persona Después de derrotar A la araña Porque normalmente no Hasta que le pasan los pies Están como chacos ¿Qué onda? Aquí ojo Que salen unas sanguijuelas Bien Me han salido otra vez En el ¡Bum! Mira que le da La piedra ¡Ey! Un poquito tarde Tu control Se va a poner a radar Se va a poner a radar Aquel güey ya se va Para otro Se va a dejar venir Se va a dejar venir ¡Toma la cachetón! Va a tirar otro Va a tirar otro ¡Eso! ¡Toma la gorda inflama! Pastel boss Vamos Déjate venir Déjate venir A rodar su piedrita A rodar su piedrita A rodar su piedrita ¿Dónde avienta? No la deja No la deja No la deja No la deja Su cochina Gran garrote Gran garrote ¿Y para qué sirve? Para dar garrot Así de fácil Es que me estoy muriendo Y no me estaba dando cuenta Es que no quiero gastar Más plantas Más Más plantitas Para Quitar el veneno ¿Qué se nos pasó este de una vez? ¡Toma la cánula! Alma de venería Hablé caballero Trae las patas chuecas La mona Ahí no te pases delante A ver Quiero Se me quita el venenito Ándale ¡As! Ya la tengo Me está emocionando ¡No me quito! Ya la tiene Se ve con lo que empecé Ahí están la sanguijuela Un poco más pues Bueno Ni tan odiosos Me acordé Que me hubieran costado Más trabajo Antes de mi mente ¡Ay! 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 Gran alma De venerable Caballero Por fin me desenvenené Pero pues no Aquí no tardas en volverte a envenenar O sea que no No tiene mucho chiste Ok Más sanguijuela A este lado Vamos a curarnos Un traguito No le hace mal a nadie Venga a hacer Eso 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 Aquí pues no No tiene caso pegarla Hasta la esquina Porque no hay nada Y aquí ya pues Ya me volví a envenenar Lejos de su madre Pues Toma la güey Sácame de aquí Vamos Vamos Le agarré a dormir al vato Ahí está Otra Sanguijuelota Una Dos ¡Veita! Mira que se me ha causado Bastante daño Tiene muchos ¡Ah! ¡Hijo de tu madre! Me alcancé a quitarse Ya te di No No era intencional Fue sin querer Que errore Vamos a chuparle aquí Titanita grande ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Ay no manches! ¡Me está complicando! No 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 Aquí No Aquí Por favor No Aquí no Aquí no Aquí no Me gusta este lugar No quiero volver a regresar Otra vez por aquí La verdad Quiero acabar Y irme de aquí Rápidamente Eso 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 Vamos Vamos Servidor ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me ofrecias? No 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 ¿Qué me ofrecias? No Ya lo pedí Ah Se cae el pico Un zancudo A ver Desgraciados Ah caray No Espérate Procesa lo que hice Procesa lo que hiciste ¿Es camino muerto? ¿Pero le di la vuelta? Sí Sí porque ya no te puedes ir Ok Este lugar está encerrado Ahí Ok Vamos Espérate Este lugar es lento Aburrido ¿Vale? Me voy a morir Menor No me llego No me llego Ahí Ahí vienes Ahí vienes Vale Vale madre Vale madre porque tiré un ataque Y me estoy muriendo Y me necesito tomarle Desgraciados Espérale No no ya Al tronco ya Vámonos ya de aquí Vámonos de aquí Digo todavía no Abandono este lugar Pero ya Ya es un avance ¿No? Ay wey Ahora pinza abusivos Es que no había visto esto No había visto esto Titaynita grande verde Para eso Yo ni siquiera las uso Es porquería ¿Por qué quiero titaynitas De grande verde? Casi casi Me la voy a pasar Con titilantes Y De escama de dragón O como se llama ¿Qué es lo que mi equipo Futuro va a tener? Bueno El arma Esta es la que tiene Las cámaras de dragón Y Aquí Ok Aquí es Aquí es Escudo de tablas Aquí Ok Perfecto No creo si este es malo No Este es bueno Humanidades gemelas Vamos a tomarle aquí El frasquito El gran hueco Creo que por aquí hay una grabación Una grabación Es de la vieja generación Donde Donde Grababas En puntos de control específicos Dentro del juego Entonces traigo yo esa idea De que grabas No Se quedan las costumbres Lleas La verdad aquí Y las caídas Están Están A la orden del día La neta No me quiero arriesgar A perder Toda esa cantidad De almas Tan buenas De modo que Vamos a completar Con algo de ahorros Que tenemos por ahí Con una más Ahí está ya con eso Vamos a aumentarle más A la fuerza O a la guante No A la guante A la guante Porque mi equipo Que me voy a poner Va a depender Del aguante que tenga Casi casi Así Lo he planeado Va Se pica los ojos Con las ramas De todo Aquí también Es odioso Pero no tanto Como allá Nomás Pues está más riesgoso Porque pues Si te resbalas Pues te das en la torre Pero Como dicen Que del suelo No pasa Y luego Bueno La cámara También nos ayuda Mucho Ok Ahí fue No Creo que Si te avientas De arriba Caes aquí No me acuerdo Y ok Estoy en problemas Pude haber muerto Pude haber muerto Pude haber brincado Si no le atiné en lugar Pues que Me dio un borde ahí Me dio chafón Hombre Que chafón Trozo de titanita roja Colorao 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 Aquí la verdad Yo no me acuerdo Ni para dónde Aventarme Pero Pero Todo apunta Que tengo que brincar Para allá Pero tengo miedo De brincar Porque la verdad No me acuerdo Yo que así era El asunto No me acuerdo Que tendría Que brincar Hacia allá Hay un sapo Maldito De hecho Podría dejarme Caer ahí Sería más seguro Que brincar Para allá Pero bueno Las ganas de aventura Eso Eso Ay no me muevan Así la cabana Desgraciados Para un trozo De titanita Está bien Creo que Para la versión De un escudo Mejorada Sí Sí sirve Y creo que aquí Ya no está bien El asunto Creo que tengo que Eje Forzosamente Que dejarme caer En algún punto No sé En qué punto Bueno Apos ahí Ahí me tiro Más que ojo Con los apos Sojones Aquí Volte a tu Volte a tu Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Hijo de tu madre Sería bueno Partirle Para no tener Cola detrás De mí Ay hijo de su Ay hijo de su Perra Ay no Salte de ahí Shhh Ay son tres Ay mamá Carleta No 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 quiero morir No 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 Porque si me Maldicen Me matan No No Con esos canios se sube a la gota gorda No 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 Atacan A ver Qué pedo aquí Hay algo que se me pasa Digo Me disculparán Pero Casi siempre se me pasan cosas En este tipo de juegos Y termino nunca agarrándolos Porque no sé cómo Y no consulto guías Sí consulto guías Pero para otras cosas Aparte Ya lo tengo tan calado No soy bueno Pero ya no tengo tan calado Que sé que no dependo de eso Para tener la victoria Dentro del juego Por eso Las ignoro tanto Ay cuánta tensión Aquí la arena A ver No Aquí no es para el falso Quitan ese tronco Porque no veo Como que mejor me aviento ahí ¿Y si me resbalo? Hay que ahorrar Hay que ahorrar algo de tensión Ahí hay algo ¿De qué lado? Me lleva No Pues se me está pasando Todo también Me dijeron que era abajo Y con el que corría Me deslizaba Pero la neta No funciona No sé Qué botón recurrir Para bajar más rápido No sé Es que mi interfaz Es un poquito diferente No sé por qué Aquí hay más zapos Aquí hay más zapos Ahí hay uno Ahí hay otro Creo que Hay que usar fuego para quemar Estos desgraciados Ahí viene el desgraciadísimo No manches No los mato de un tiro Yo esperaba que sí Ojo de la muerte Hijo de la muerte A ver No me caiga otro güey de la nada No me caiga otro güey de la nada No me caiga otro güey de la nada Aquí ¡Aquí! ¡Hijo! ¡Ah, qué tranza! ¡Ya, canijo! ¡Ya! ¡Falta en paz! Podría haber otro desgraciado por ahí, queriendo me atenderon alguna trata Vamos a suponer que todo el problema ha pasado ¡Hijo de su madre! ¡Más alto! ¡Hey! ¡Hijo de tu...! ¡Ay, no manches! Aquí creo que... ¡Mátate! ¡Mátate! ¡Mátate tú solo! Tengo dos, uno a la izquierda, el otro quien se ha de haber matado y espero que sí Está a una distancia a la que no me lo puedo acercar tan fácil Creo que está cubierto por ramas, ¿sí? ¡Ay, no! Solito se... Solito se ejecutó. ¿Qué, qué, 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 qué tengo que agarrar? Treparlo ¿Para qué es el ojo de la muerte? Parece que no va a hacer nada Ya sé por qué, porque no alcanza él tampoco Pues lárgate No te voy a estar rogando Mira que mañoso, le va a dar la vuelta No, papá No, sin antes yo regármelo Luego me va a perseguir ahí abajo Y me la van a aplicar Abajo se complica Estoy atorado en un lugar Que no tengo que estar atorado Ahí abajo se complica porque el lugar se hace Más estrecho y solo hay que moverse en triángulos Ahí se complica Por eso no los quiero que me siga Pero ya se cayeron un par de idiotas Entonces, bueno Seguimos descendiendo Cositas Ay, cuánta tensión Ahí están los honguitos, miren Son recios, son resistentes Estos marranos Ah, está muerto Son fuertes los marranos Y malos grandotes Quema los bombones Pasados con ellos No, los peligrosos Son los grandotes Los papas Los chingonzotes Y creo que anda uno o dos por ahí abajo Que hace que las cosas se compliquen bastante Ay, güey, ahora aquí para donde me aviento No me acuerdo Ah, para acá Para acá, para acá, para acá Para acá, para acá, para acá Ay, ese hongo como le hago para agarrarlo No, mamen Al chile, vamos de aquí Al chile, vamos de aquí Ahí vienen, ahí vienen Míralos, míralos Y luego se caen Ah, tan baboso Hace parte en su jefa Allá abajo Esa sombra de rana Está viva, está muerta Bueno Ahí vienen bien activos Ahí viene el papá Ahí viene el papá Ahí viene el papá Decidido a partir Quémalos, quémalos, quémalos Quémalos, quémalos Quémalos Mira, aquí para ti tengo una de tu tamaño ¿Cómo la ves? No manches, no dice casi nada ¿Sabes qué, señor? Yo creo que Ahí la dejamos Ahí muere Muere, yo creo que me aviento Por aquí Hay que huir Hay que huir Hay, no manches Es un tercero Hay, no manches No manches No manches No hay nada No hay nada Que tengo que investigar No, vámonos Hijo Quítate Ahí, no hay nada Ahí nos vemos Ahí nos vemos No, tú crees que me lo voy a meter al tío Ok Lago de la ceniza Lago de la ceniza Oye la música Oye la música Este lugar es muy largo No hay, no hay nada ¿Cómo se le dice? Hay poco pero poco interesante No, si checo en esa hoguera No podré usar mi hueso de regreso para arriba De modo que tendré que subir manualmente Entonces hay que ser estratégicos aquí Y usar el hueso de regreso Yo me acuerdo que por aquí había escamas de dragón ¿Veo? No hay que quedar en conflicto con aquí Porque pues obviamente vamos a ir perdiendo Todavía no estoy listo para ir Déjame salir No manches, no manches No, no hay un balazo No tira balazos Tira Tira magia No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Qué estás haciendo? No, ya Deja de jugar Sí, ya Voy a ponerlo en serio Pues Yo quiero explorar Vamos, vamos Métete al tronco Métete al tronco Es cambio de dragón Con eso hacemos más fuerte A nuestra espada Y como voy a regresar No manches Hasta las patas se le toman Y no es más chino la mona No va a tirar algo, sí Creo que estos enemigos son conchas Esas conchas tienen la famosa titanita titilante Muy bueno, por cierto Yo creo que ya valió madre ¿Por qué me están siguiendo? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no No, no, no No, no, no Me quieren muerto Me quieren muerto Me quieren De regreso Está ya hasta arriba Yo que les iba a partir a las conchas Corre, corre, corre Corre, corre, corre No, nosotros de aquí Parten el queso Chúpale, chúpale, chúpale Que no tire, que no tire Vamos atrás del tronco ya Vente 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 Ah, estoy salvo aquí No hay nada aquí a esconder No, no, no No ¿Qué pedo? Necesito Víjole Madre mía, dos Madre mía, dos Qué me en ese güey No manches, casi no me hago daño Y el seguro de un trompón me va a matar No Maldita cámara traicionera Maldita cámara traicionera Maldita cámara traicionera Ah, qué caray Fue culpa de la cámara ¿Por qué se tenía que reorientar al otro lado? Pues sí, uno va avanzando para adelante Te cambian la cámara para el otro lado Y automáticamente el mono Cambia de dirección también Ah, qué caray Bueno Vamos a dejarlo hasta ahí De hecho ya no voy a bajar para acá Tengo dos camas de dragón Y las voy a usar para aumentar de nivel el arma Con esta bien Luego vengo para acá Por la venganza Mientras en el siguiente Pues ya nos vamos a dedicar a salir de este agujero Para continuar nuestro camino otra vez Así que Pues bueno Vamos a dejarlo ahí Ay, nuestros amigos Cuídense mucho Pásense la chido